Música Las expectativas que tenemos como programa en cada barrio pasan fundamentalmente por la construcción colectiva de la historia. Nosotros hacemos recuperación de historia barrial en base a los propios habitantes. La gente que conoce la historia, los fundadores de los barrios, empiezan a tener un valor distinto y una mirada distinta de sus propios vecinos. Esa construcción colectiva permite que también se comparta una mirada de saber quiénes somos como barrio, cuál es nuestro valor y qué es lo que podemos heredar también a las generaciones futuras. Música Para nosotros como instituto es muy importante apoyar la tarea que realiza el programa Quiero Mi Barrio en la región metropolitana, puesto que incorporar las temáticas de patrimonio, este concepto que de alguna u otra manera es novedoso, pero también complejo, posibilita tener un enfoque distinto para el trabajo con la comunidad. Creemos que en el trabajo barrial hay un acercamiento a la ciudadanía que es fundamental para poder hacer un rescate de la memoria colectiva, una memoria que no solamente es la historia del barrio, sino que también es la historia de la ciudad. Música El gran mérito de estos espacios es poder pensar, detenerse, a revisar nuevamente estos contenidos que uno de repente los tiene como profesionalmente, pero que en el hacerle el programa creo que los pasan muy rápidamente por el hecho del tiempo. Música 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 Música